Un nuevo programa de ingresos básicos universales enviará pagos mensuales a decenas de miles de residentes en Estados Unidos durante un año, informó el diario The Sun. Los estadounidenses que tienen dificultades económicas recibirán pagos de mil dólares cada mes durante un año completo. El ayuntamiento de Austin, Texas aprobó el plan el pasado 5 de mayo. El ayuntamiento ha dicho que considerará a ciertas familias como candidatas para el programa. Entre las condiciones, las familias elegibles deben estar en riesgo de desalojo de quedarse sin hogar. Familias con pagos de facturas de servicios públicos atrasados o personas sin hogar.